hola amores aquí estoy de nuevo bueno tengo que deciros que hoy estoy a ver contenta ilusionada encantada mis perros ladrando porque hay alguien que ha ido a tirar la basura y entonces claro ellos defienden por haciendo en el territorio que lo haces a notar ya ya vale bueno estoy encantada ilusionada contenta bueno happy estoy happy amores y completamente happy porque estoy happy pues porque hoy me ha llegado un regalito inesperado que me ha enviado una suscriptora a la que no conozco en persona pero con la que he hablado algunas veces a través de whatsapp de mensajes cosas así bueno whatsapp mensajes y bueno pues no sé es una persona encantadora encantadora me da mucha paz cuando lo oigo hablar me encanta me da paz y bueno ha tenido pues el detallazo de mandarme un regalo por mi cumpleaños por supuesto como yo soy un ansias ya lo de abierto no me he podido esperar lo siento amores pero es que no podía esperar entonces yo ya lo he abierto y me he puesto pues eso happy feliz contenta maravillosa maravillosa en fin no sé no veis que me salen como estrellitas pues así estoy happy 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 que me ha mandado pues me ha mandado un paquetito de punto de cruz y arte entonces yo ya lo he abierto por supuesto ya no está tan bonito como estaba porque punto de cruz y arte lo que te hace es que te lo manda depende de las cosas que sean no te lo manda en una cajita a ver voy a cogerlo te lo manda en una cajita la cual venía súper mona con un lacito moradito la foto la habéis visto en instagram y con una tarjetita que pone thank you pues esto viene así buenísimo divino pero yo ya lo he abierto amor es que lo he abierto la tarjetita me la quedo me la quedo para marca páginas porque es de un cartón gordito y de marca páginas viene muy bien ya aparte de todos que es preciosa preciosa bueno a ver dónde pongo yo todo esto aquí qué viene en la cajita bueno la cajita venía el paquete venía la cajita y otra cosita aparte y un sobre aparte pero todo dentro del mismo paquete lo que venía en el sobre aparte era este bastidor de mujer es el número 4 son fantásticos son buenísimos y bueno no voy a contaros lo que es un bastidor de mujer porque son yo creo que en este momento los mejores del mercado creo yo pero vamos para gustos los colores evidentemente bueno pues esto venía en el sobrecito aparte que por cierto traía una pegatina súper mona la cual he quitado y me la he guardado una pegatina monísima luego si la si me acuerdo dónde la he metido lo enseño porque es una monada y ahora sí ya dentro de la cajita vamos a ponerlo así la cajita viene envuelta o sea a su vez viene con un papelito de estos de de seda puesto y dentro de la cajita viene todo esto bueno la suscriptora que me lo ha mandado se llama mi gilda un besazo cariño ya te lo he dicho por privado pero es que me ha encantado primero no tienes por qué enviarme ningún regalo eso lo primero porque yo los vídeos los voy a hacer igual o sea y los hago con pues bueno pues tal como soy o sea con el mismo cariño y tal como soy el día que estoy más contenta o juanita y sus amigas por favor que copias quieren ver el regalo bueno pues los hago tal cual yo soy eso lo primero no tenías por qué mandarme nada pero yo te lo agradezco te lo agradezco inmensamente por muchos motivos primero el detallazo y segundo es que me encantado es que es maravilloso es que es divino es que es precioso es que no hay una sola cosa que diga yo este no me va es que no sé es como si a ver todos los suscriptores que me habéis mandado regalos todas todas desde el regalo más maravilloso al más humilde todas es como si me conocierais cien por cien o sea sabéis lo que me gusta como podéis acertar hasta el punto que me va a hacer ilusión una cosa o sea me conocéis que por desgracia yo a vosotras no pero está siento que me conocéis mucho que me conocéis más que mucha gente que me rodea entonces eso me hace tremendamente feliz porque pienso que para algunas de vosotras no sé soy para otra ser un monstruo evidentemente pero para otras hoy pues una amiga un ser querido y eso me gusta me gusta mucho 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 me siento muy feliz de verdad mi gilda mi gilda gracias o sea gracias 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 pero tenemos que conocernos tenemos que conocernos como sea pero tenemos que conocernos en fin que que estoy feliz que estoy feliz que estoy happy bueno venga vamos a dejarnos de rollos porque ya os he puesto pues eso la miel en los labios y ya estáis deseando ver qué es lo que hay bueno pues vienen dos bastidores más viene este moradito monísimo que es el número uno también de mujer el número uno y bueno pues es pequeñito pero viene muy bien para labores pequeñas o para esquinas viene fenomenal yo bordo mucho sin bastidor pero también utilizo el bastidor entonces dependiendo del bordado eso sí lo que normalmente empiezo con bastidor lo termino con bastidor porque si tú empiezas un bordado con bastidor en la tela tiene o sea el hilo provoca una tensión con la tela no y luego por cualquier motivo retiras el bastidor ya la tensión no es la misma y yo por lo menos por lo menos yo que soy así de especialita lo noto no sé si sería capaz de notarlo en otros bordados pero en el mío lo noto y entonces no me gusta lo que empieza con bastidor lo termino con bastidor bueno pues este que es el número uno de mujer y este rosita que es el número 2 de mujer son unos bastidores ya os digo maravillosos buenísimos a mí es una marca que me gusta mucho y me gustan tanto estos como los de pinza está súper súper bien pues estos son los bastidores que como habéis visto vienen tres el número 4 el número 2 y el número 1 viene también una bolsita de punto y arte es en una telita así como como os diría yo como hoy es que esta tela tiene un nombre y ahora mismo no me acuerdo ahora mismo se me ha ido el santo al cielo y no me acuerdo pero como una tela rústica y los estampados son en color moradito muy mona madre mía cómo se llama esta esta tela a ver si recuerdo el nombre yo lo digo porque yo la he tenido en la tienda la he tenido a la venta porque por aquí me la pedían mucho pero ahora mismo es que no me acuerdo el nombre vale también venía esta preciosidad preciosidad esto es un busca tijeras pero bueno y no hace falta ponerlo en la tijera o sea tú lo puedes poner donde a ti te dé la gana o sea tú lo puedes poner en una tijera lo puedes poner en un bolso lo puedes poner en una tijera lo puedes poner en el móvil lo puedes poner donde tú quieras pero es un busca tijeras yo lo voy a utilizar como busca tijera y es un angelito mirar qué preciosidad es que es precioso a ver sí bueno cuando lo tenga colocado en la tijera os haré una foto y la pondré en instagram precioso con unos colores pastel este viene todo en azulitos que me encantan a mí me gustan los colores suavecitos una juanita y me pone nerviosa vale luego viene esta otra maravilla porque esto es una exquisitez que esto es un guarda agujas voy a abrir un par de agujas pone que es una réplica de la época victoriana bueno una divinidad a ver si se abrirlo vale pues esto es para meter las agujas lo cual también está estupendo para que no se os rompa no se os despunten no se os desparramen por ahí muy bonito muy bonito muy bonito precioso mirar mirar qué preciosidad a ver mirar divino 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 precioso y ahora viene la chicha viene este kit precioso maravilloso y super mega divino que creo que voy a empezar muy en breve muy en breve porque es que me encanta que es esta mini suculenta bueno es ruso es un kit ruso no sé deciros la marca porque yo no hablo ruso pone que las instrucciones también están en español kit para punto de cruz que contiene hilos es lo que pone yo lo voy a abrir evidentemente y lo voy a sacar ay que mono es por favor bueno tiene el gráfico es en está aquí aquí detrás de esto ya está pero no podéis ver más se ve muy bien y es en blanco y negro no sé cuánto mire 11 por 11 11 por 11 o sea una miniatura miniatura precioso 11 centímetros me refiero eh no 11 puntos 11 centímetros vale una monada monísima me encanta luego aquí vienen las instrucciones uy que se me cae el papelito vienen las instrucciones de cómo hacer puntos de cruz y todo eso aquí en este otro papelito viene una instrucciones las instrucciones y luego ya viene la telita que es una ida creo que es una ida 16 me parece ahora mismo lo miro y os lo digo mirad que chiquitita en color blanca a ver si lo pone aquí no no a ida 14 a ida 14 poco pequeño esto para ida 14 pero bueno me da igual monísima 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 a ida 14 vale viene con una agujita que venía pinchada la tela y yo la he despinchado para poder enseñaroslo bien ahí y viene con estos hilitos mirad que poquitos que monos ay por favor que cosa más mona de hilitos bueno pues como veis colores eh lilas muchos verdes agua monísimo o sea y muy chiquitito y esto se hace en un pizpás amores en un pizpás tiene bastante punto lineal eso sí que lo he visto tiene bastante punto lineal pero bueno a mí no me preocupa me encanta me encanta me encanta me encanta una monada monísimo bueno pues lo voy a empezar en breve en breve voy a hacer una cosa que tengo que hacer y lo mismo lo empiezo esta tarde lo mismo si no lo empiezo esta tarde seguro que para el fin de semana cae a ver coche que está por ahí se va vale y ahora otro gráfico Juanita mirad que maravilla mirad que preciosidad a ver si lo veis bien lo voy a quitar el plástico para que lo veáis bien bueno es de la casa Lucas os digo tiene puntadas tiene puntadas todas punto de cruz a dos hebras y medios puntos de cruz a dos hebras también y punto lineal está en una ida es vaigar 16 tiene hilos anchor la tela es color rústica tiene 43 colores y el nivel de dificultad es 3 sobre 5 y mide 21 por 21 vale os lo voy a abrir para que lo veáis bien vale os lo voy a abrir para que lo veáis bien oyeis que estamos en un lado el día y no acompaña la luz que cosa más mona es un hada no sé si podéis verle las alitas es un hada dibujando al osito y está subidita encima de un carrete y al lado tiene un cojín que es un alfiletero por aquí se ven las alitas por aquí bueno pues este es el dibujo precioso súper mono súper delicado bueno es precioso 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 muy bonito la tela como os he dicho es en rústica ahí se ve bien ¿verdad? me encanta la tela rústica me encanta porque es que le va bien casi todos los bordados casi todos es una tela comodín al menos yo la veo como una tela comodín bueno en el gráfico tenemos por un lado como irían los puntos lineales aquí también tenemos los puntos lineales en color y el gráfico viene en blanco y negro y se ve muy 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 bien muy bien tiene a ver cuatro páginas cuatro páginas luego tiene dentro la garantía las instrucciones y lo que siempre lo que siempre trae Lucas y la gama de colores es esta esta mucho tono tostadito mucho tono pastel muchísimo y unos colores muy suavecitos y muy bonitos marroncitos que serán para el osito me imagino muy suaves y muy 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 bonitos preciosos bueno me encantan que bonitos muy bonitos muy bonitos bueno pues esto vamos a meterlo todo junto que luego yo no me equivoque es que es precioso amores que bonito es por Dios vale no sé es muy es muy yo es muy yo y ya por último viene este otro kit que sería pareja de del que uy que un nuevo que un mareo pareja del que os acabo de enseñar que es este otro también de la casa Lucas que es este hada debajo del bonsai que es un cerezo un sakura que está escribiendo vale os digo es de la casa Lucas tiene solamente punto de cruz a dos hebras y punto lineal a una hebra y a dos hebras la tela es Aida Zweigal 16 el color es blanco los hilos son anchos tiene 32 colores tiene un nivel 3 sobre 5 y mide 18 por 25 y medio a ver por donde se abre este por aquí a ver que relas no se oye a nadie bueno se oye a los perros ladrar pero no se oye a Oliver porque no está amores está con su madre en el parque y yo he dicho voy a aprovechar para hacer el vídeo mi madre estaba viendo la tele y ellos están en el parque y digo pues yo aprovecho y hago el vídeo aquí en esta tranquilidad bueno pues viene el gráfico igual que el otro bueno os enseño primero la foto vamos a llenar plástico mirar qué cosa más mona qué delicado es un hada también mirar las alitas es un hada en el en el bonsai del cerezo por cierto yo conozco una niña que se llama Sakura su padre es japonés su madre es española y ella se llama Sakura bueno y esto igual o sea igual el gráfico viene si lo queréis con el delineado también lo trae en color el delineado y luego viene este otro que es el el punteado es que no puedo enseñar más los gráficos yo los enseñaría enteros pero no se puede trae la agujita como en el otro y la tela las telas vienen sin rematar vale yo dependiendo de cómo sea la tela y de cómo empieza a funcionarme una vez que la empiezo a trabajar la remato o no porque hay algunas que no es necesario rematarlas pero otras sí se te van yendo y entonces es así que hay que rematarlas bueno la telita blanca la trama 16 me gusta porque todavía la veo bien la que no veo muy bien es la 18 la 18 ya me cuesta y estos son los colores mirad mucho rosa mucho verde y marrones no hay otra cosa mirad que bonitas preciosos aunque yo quizás tengo que mirar primero el gráfico cuando lo vaya a hacer tengo que ponerme a mirarlo bien quizás le haga alguna modificación puede ser bueno creo que estos son los hilos del punto lineal si no me confundo que vienen ahí marcados distintos tengo que mirarlo bien y estos son los regalos que me han hecho no me lo esperaba me dijo que me iba a mandar un detallito pero no me esperaba esto esto realmente ha sido una pasada una pasada entonces estoy muy contenta estoy muy feliz mi Gilda te lo vuelvo a agradecer mil y una vez o sea mil y una vez me ha encantado es que no sé cómo decírtelo estoy happy estoy feliz estoy in love completamente in love in love completamente in love bueno pues nada muchas gracias amores por haber visto el vídeo muchas gracias por haber llegado hasta aquí si os ha gustado me lo decís si los tenéis me lo decís si los habéis hecho me lo decís y si podéis me mandáis una fotito que yo lo vea y de nuevo mi Gilda gracias 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 besitos amores chao amores